Santiago, 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 el estero en mi voz. Santiago, 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 Santiago. Santiago, 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 Santiago Que usted no olvide, a lo más tarde voy a marchar ¡Evíjate la mujer! No me olvide, ya quiero lo que se termina y sal Seguro lo que ha de querer, como se quiera un hermano Y cuando llegue la noche, que usted se termina en el río Seguro lo que ha de querer, como se quiera, como se quiera, como se quiera Ponirme que va naciendo, de mi corazón regreso Me hace cosquillas de alma, como se quiera, como se quiera ¡Evíjate la mujer! 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 ¡Evíjate la mujer!